Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio los luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, la negra del blanco, y en el alto cielo, son fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre y el yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y a la vez se daño, con él las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusa, nombrado, la ayuda del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo destino, dicha de quebranto, los dos materiales, tu armón, tu hija, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.